Legisladores locales deben involucrarse más en la Comisión de Equidad y Género y comprometerse con lograr una paridad, señala la presidenta de la Comisión de Equidad, quien dijo que no se ha culminado con varias iniciativas porque no se cuenta con personal especializado. Tenemos pendiente nosotros mismos como Equidad de Género en la Comisión alrededor de 12 documentos que tienen que ser analizados con visión de género, en donde hemos encontrado una dificultad por los mismos contenidos en los que fueron redactados los documentos y porque necesitamos más apoyo del Congreso con personal especializado en género. Dentro de los pendientes, dijo, están los relacionados con seguridad, asuntos indígenas y políticos, temas en los que se busca una paridad entre hombres y mujeres. Tenemos pendiente todo lo relacionado con el municipio, todo lo relacionado con seguridad pública, todo lo relacionado con asuntos indígenas, relacionado con electoral. Yo tengo una propuesta electoral en donde buscamos la paridad. Hoy todavía no es un documento que haya sido aprobado. Para Notivisión, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.